La disminución significativa por delante para los Estados Unidos es, aquí está, y es de lo que vamos a hablar. En los Estados Unidos la esperanza de vida está disminuyendo. Esta es una muy mal señal para un país desarrollado y es lo mismo igual para el Reino Unido. Sobre la cuestión de los beneficios que obtuvo China durante la crisis del COVID-19, ha ganado en potencia bruta. Por ejemplo, en el PIB, en comparación con los Estados Unidos, explotando como resultado de la crisis, por un lado Estados Unidos culpó a China por la pandemia, pero por otro lado se avergonzó a sí mismo debido a su pobre desempeño en contener la pandemia en comparación con otros países y en pérdida de puntos en todo el mundo debido a su retirada de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en medio de la pandemia. A Europa y a los países en desarrollo no les gustó en absoluto. Recuerda que el COVID también ha debilitado el ejército de los Estados Unidos, incluso en el extranjero. Y la pandemia en los Estados Unidos todavía está en su apogeo. No se acabó por nada, al contrario. No se está conteniendo en absoluto y las tasas de mortalidad están aumentadas nuevamente. La imagen es clara. Ahora, el COVID-19 está cerrando la brecha en las capacidades relativas de los Estados Unidos y China y acelerando la transición entre los dos países. Gracias a varios escenarios de pronóstico a largo plazo. Es probable que China gana poder global en relación con los Estados Unidos para 2030 debido al impacto económico y la mortalidad, desgraciadamente, del COVID-19. ¿Sobre qué? Sobre el tema del dólar, pues estadounidenses habrán una disminución significativa. Y esto a medio plazo. El argumento es bastante lógico. Si la participación de los Estados Unidos en la economía mundial está disminuyendo y disminuirá al menos hasta 2060 y si el nivel de deuda de los Estados Unidos alcanza niveles sin precedentes, el dólar caerá. Es bastante lógico. Sobre el tema de los chips, básicamente, Huawei, esta marca de teléfonos y telefónica, esta marca china de la telefonía, todavía tiene proveedores avanzados en Corea del Sur y Japón. Y algunos de ellos se niegan a ceder lo que sea. El problema para Estados Unidos es que China es el mercado de semiconductores más grandes del mundo y el mayor importador mundial de chip. Lo que brinda a las empresas privadas muy buenas razones es para evitar equipos fabricados en los Estados Unidos, para exportar a China. Esto creo que también es evidente. O sea, hay que mirar todos esos puntos evidentes. Y si pierden cientos de miles de millones para los Estados Unidos debido a la reducción progresiva del mercado más lucrativo, entonces, en términos relativos, Chino no perderá en esta batalla, ya que Estados Unidos también perderá mucho. Es una situación de perder y perder. Y no olvide que China advirtió que un ataque estadounidense total contra la empresa Huawei provocaría la expulsión de la empresa Boeing de los aviones del país, que se está convirtiendo en el mercado de aviaciones más grande del mundo. Y también provocará cientos de miles de millones de pérdidas por esta compañía. Entonces, China necesita muchos aviones hasta 2028. Cuando los reemplazarán con los suyos, los que están haciendo, los propios aviones chinos, pero por el momento estos aviones americanos tienen un valor de cientos de miles de millones de dólares por los Estados Unidos. Cambiar por Airbus, su competidor francés, y pasar encima de Boeing, que ya está en grandes problemas, será un gran golpe para la industria aeroespacial de los Estados Unidos. Y esto, no sé lo que pueden permitir nuestros vecinos americanos. No se lo pueden permitir. Pero, gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Mientras, por favor, estemos atentos y al tanto de todo. Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación, y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru, en Francia, hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis, me acerco a Dios.